grave. En los últimos días se ha manejado un despido injustificado por parte de Animal Político, ¿no? Hay un escándalo por el despido de Lidia Sánchez, de Animal Político, quien denunció en sus redes sociales ser víctima del acoso laboral y una serie de irregularidades de ese controvertido medio, si se le puede llamar así. A propósito, bueno, pues yo me puse a revisar estas redes sociales y me di cuenta que luego de que hiciera un hilo, la periodista Lidia Sánchez, que por cierto fue muy crítica del gobierno del presidente López Obrador, para que vea, la periodista Lidia Sánchez hizo un hilo denunciando Animal Político, le responde quien dice ser su, pues no sé, ¿no? La jefa de análisis de precisamente Animal Político. Sin embargo, esta jefa de análisis no utiliza su nombre y su apellido. A mí me llamó mucho la atención cuando vi la respuesta que hace la jefa de análisis de precisamente Animal Político para justificar el despido de Lidia Sánchez, porque está en Twitter y se identifica como mala madre. Me puse a investigar un poco más al respecto y resulta que es así como firma sus columnas ahí en Animal Político. Así que yo le preguntaba, oiga, ¿y usted así se llama? ¿Mala madre? ¿Así coordina el análisis en Pájaro Político como mala madre? Le dejaba yo la captura en caso de que se dignara hablar con nosotros, con rostro, nombre y apellido. Luego me enteré que se llama Claudia Ramos, que en efecto tiene un gran puesto ahí en Animal Político y que pues hoy sale a justificar en Twitter el despido de Sánchez usando cobardemente la función, querido Ricardo Sevilla y querido público consentidor, la función más básica de esa cobardía, el seudónimo para presentar sus comentarios, sus columnas, sus opiniones sin rostro, sin nombre, sin apellido. ¿Tú qué opinas de esto, Ricardo? Opino lo peor, querido Toño, público memorioso y acudo a la frase, a la frase hecha, dime con quién andas y te diré quién eres. Y Claudia Ramos, quien como tú ya develaste, firma con el seudónimo de mala madre y es la coordinadora de análisis del portal Animal Político, este negocio que ya hemos desnudado, no han dado precisamente con buenas compañías, han dado en compañía del PAN, han dado en compañía del periódico Reforma, han dado en compañía de Raimundo Rivapalacio y no solo han dado en su compañía, sino que ha trabajado para ellos. Fíjate, esta mujer que actualmente trabaja para el desprestigiado Daniel Moreno, que es el director de Animal Político, fue reportera, no muy sobresaliente en la verdad, de la fuente política, pero estuvo asignada al Partido Acción Nacional en concreto y al Senado de la República en el periódico Reforma. Y no estuvo ahí unos meses, estuvo ocho años. Ocho años estuvo ahí, se formó editorialmente en el negocio de Alejandro Junco de la Vega y ya sabemos cómo se las gastan ahí. Ahora, de ahí se fue como reportera al Independiente, al Independiente de Carlos Ahumada, donde trabajó para quien era el director, uno de los directores de ese medio de comunicación, si así le podemos llamar a ese pasquín, que fue nada más ni nada menos que Raimundo Rivapalacio. Y con mucho, muchísimo gusto diciéndole a Rivapalacio, a Rivapalacio, sí señor, yo voy a donde usted me asigne, fue asignada otra vez como reportera de Acción Nacional. Entonces, ninguna independencia ha tenido Claudia Ramos, el Independiente, como tú sabes, y la gente también memoriosa lo recordará, pues bueno, terminó ser un periódico corrupto y tuvieron que cerrar sus puertas y Claudia Ramos, la mala madre, como se firma, pues bueno, se fue a defender a capa y espada el proyecto de Milenio, y ahí estuvo un par de años en Milenio. Poco después, como el periodismo de derecha y sin crítica la seduce, como se puede ver en su trayectoria, hizo maletas y se fue a Excelsior, Excelsior, donde estuvo durante la efímera dirección de Daniel Moreno. Daniel Moreno, que es el director y fundador y dueño de Animal Político. Actualmente, gracias a todas estas adulaciones que le ha hecho a Daniel Moreno, a los trabajos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque ya ves que hacen ahí sus investigaciones en colaboración, pues es reportera, es bloguera y es en efecto coordinadora disque de análisis de ese portal, pero no nos llamemos a engaño, esta mujer nunca va a dar la cara por los trabajadores, por las trabajadoras despedidas injustificadamente, así como lo está usted viendo en su pantalla, y como dices tú, muy bien querido Toño, pues el seudónimo que es fatal para un periodista, no podemos, si nosotros nos apreciamos de que esto tiene que tener gallardía, tiene que tener agallas, tiene que tener valentía, pues firmar los trabajos disque periodísticos con seudónimo, es una absoluta grasejada. Había un acosador en Animal Político, aquí lo dimos a conocer, y ella no salió a dar una posición de acoso a todas las personas que había atentado este personaje, no dijo absolutamente nada, hasta que les saltó la bomba en la cara, la granada en la cara, fue cuando decidieron poner fuera del proyecto a ese personaje, pero mientras tanto, Animal Político está completamente desacreditado, y a eso hay que agregarle que venden las notas, ¿te acuerdas que aquí lo desmenuzamos? En su media kit, ellos dan en 68 mil pesos una notita pedorra, y que puede crecer hasta 400 mil pesos, ese medio de comunicación Animal Político está completamente acabado, no tiene pasado, y como no tiene pasado donde sustentarse, tampoco tendrá un buen futuro. Yo veo que ese portal únicamente ha servido como como la caja de resonancia de los trabajos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que son en todo caso un golpe contra la cuarta transformación. ¿Y sabes qué? Hoy que le dan el Premio Nacional de Periodismo a alguien como Alina Duarte, a alguien como Nancy Flores, pues hay que señalar lo que plantearon ellas, lo que han planteado una y otra vez verdaderas periodistas o verdaderas periodistas como tú en sus espacios. Hay que señalar lo que nos acaba de decir hace unos momentos Nancy Flores con Vicente Serrano, que no podemos hacer periodismo si renunciamos a la honestidad, a la independencia, a la búsqueda de la verdad y a la responsabilidad social. Y creo que Animal Político no es ni honesto, ni independiente, ni busca la verdad, ni tiene responsabilidad social. Así que esta es una de tantas, ¿no? Es una de tantas de esos que firman con un seudónimo, con la cobardía del seudónimo, pero es un equipo conformado de, pues como tú lo has planteado, de personajes muy, muy cuestionables. Y no dudo, no dudo, querido Ricardo Sevilla, que en algún momento pues veamos más salidas de periodistas como Sánchez, ¿no? Como Lidia Sánchez, de esa publicación y la exhibidota que tendrán desafortunadamente. Ellos siguen siendo los que, pues, censuran o no en Facebook las publicaciones. Pues ya te digo yo si va a salir este video ahí en Facebook. Mientras tanto, yo quiero agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado aquí a Sin Censura, a pesar de los pesares. Ricardo Sevilla tiene la garganta, pero bueno, muy, muy enferma en estos momentos. Y a pesar de todo, a pesar de la enfermedad, aquí está dándole trancasos a la vida, como dice Vicente Serrano. Aquí está exhibiendo con datos duros, exhibiendo con rigor periodístico a los que tienen que ser exhibidos. Querido Ricardo, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Claro que sí, nada que agradecer, querido Toño, público memorioso. Al contrario, muchas gracias a ti y a la gente que nos ve, que nos escucha por sus mensajes, muchos mensajes que me han enviado en público y en privado. Les agradezco bastante esta preocupación. Y aquí estamos, somos en mala hierba. Esta señora es mala madre, nosotros somos hierba mala y acuérdese usted que hierba mala nunca muere. Y aquí seguimos al pie del cañón. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme en el diario Basta y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando contra viento y marea al filo de las once de la mañana. Síganme, por favor, también en los datos duros. Ricardo Sevilla, los datos duros. Si todo marcha bien, querido Toño, público memorioso, nos encontramos por aquí el día de mañana y ahí vamos, pian pianito. Un fuerte abrazo. Aquí te vamos a esperar, si es posible, mi querido Ricardo. Y lo que más me da gusto de todo esto es que en esta línea, en esta en esta barra de periodistas, pues sabemos muchos que buscamos llevarle al público la verdad con justicia, que lo exhibimos con rigor periodístico y que pues exhiben a esos que detentaron una serie de cargos terribles, como ocurren ahí en Animal Político, para para mentir, para minimizarnos. El director, disculpe usted, Animal Político, constantemente minimiza a los periodistas independientes. ¿Qué sabe él de lo que sabe Ricardo Sevilla o de nuestro siguiente invitado? Le pido a nuestro querido Alex.